Delicioso pan de jamón. Lo primero que tienes que hacer es mezclar en un bol todos los ingredientes secos. Y luego en el bol de la batidora vas a unir los ingredientes líquidos con la mezcla anterior. Coloca el gancho amasador y ajusta la perilla de velocidades. Añade la mantequilla y vas a amasar hasta obtener una masa lisa y terza. Bolea la misma y déjala descansar por 10 minutos tapada. Con un rodillo extiende la masa y forma un rectángulo. En la parte superior vas a colocar una línea de aceitunas y la vas a cubrir con la masa. Luego vas a colocar 3 filas de jamón ahumado en lonjas, así tal cual como se ve aquí. Vas a continuar con la tocineta ahumada en tiras, las uvas pasas y también le vas a espolvorear papelón. Para el decorado voy a realizar una malla con un cortador de pizza. Voy a extenderla para que se vean los huequitos y vas a enrollar tipo brazo gitano ejerciendo un poco de presión. No, 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 miren qué belleza de pan de jamón. Ahora lo van a colocar en una bandeja y con una brocheta lo van a pinchar. Esto beneficia del horneado, sobre todo la parte interna. Lo tapan, fermentan por una hora, luego lo barnizan con huevo y lo llevas directo al horno hasta que esté dorado y toda tu casa huela a navidad. Al salir del horno barnízalo con mantequilla. Y ahora llegó el momento más delicioso, probarlo. Mmm, espectacular.